La posición de la semana se llama El Puente. Y bueno, esta ya la habíamos platicado un poco anteriormente y pues llegaron comentarios respecto a que está un poquito complicada poder hacerlo porque bueno, no todos tenemos esta habilidad de gimnastas y aunque la llegáramos a tener, pues bueno, seguramente la hemos perdido. Entonces, ahora vamos a ofrecerte otras alternativas para que esta posición pueda ser más sencilla y en ese sentido el hombre se pone boca arriba con la planta de los pies apoyados en la cama y dependiendo de la condición física, él va a arquearse en forma de puente. Aquí, ya sea con sus manos o con sus hombros o con su espalda superior, va a empezar a hacer un soporte sobre el piso. Esto es no tener la espalda totalmente arqueada como lo habíamos planteado en la posición anterior, sino empezar a hacer cierta parte de apoyo y también con las manos ir tomando sus tobillos para que pueda hacer también cierto sostén y que sea más cómoda la posición que bueno, de por sí va a estar un poco incómodo porque va a estar arqueado. Entonces, ella se monta ahorcajada sobre él, pero en este sentido, como también ya el arco estará más abajito, entonces ella podrá hacer como quien dice tierra para que pueda sostenerse también su propio peso un poquito sobre estos pies. Y aquí la parte interesante va a ser sostenerse en la posición de este va y ven. Entonces, entre las ventajas es que obviamente va a ser un poco novedoso. Esperamos que estas sugerencias te ayuden un poco de como lo habíamos sugerido anteriormente. Por supuesto, puedes ponerlo en Facebook, ¿no? Puedes presumir que ya lo hiciste porque seguramente son pocos los que lo puedan lograr. Ella va a poder controlar la penetración tan profundo como ella lo quiere y seguramente lo va a disfrutar bastante. Y bueno, ella podrá cambiar el ángulo de la penetración. Sabemos que siempre, dependiendo del ángulo, se va a estimular entre el punto G o la pared posterior de la vagina. Entonces, bueno, ella podrá estar probando. Pero aquí también creo que va a estar un poco divertido porque seguramente va a ser entre la carrera, la prisa, ¿no? Porque obviamente mismo que vayas a tardar mucho tiempo en esta posición. La desventaja es que, por supuesto, casi casi que él tiene que ser un yogui, ¿no? Para que pueda lograr todo esto, para que se sostenga suficientemente tiempo en la posición y que si ella no tiene cuidado, le podrá cargar mucho peso en la espalda y eso pues no queremos que termine lastimándolo, ¿no? Es una posición cansada, por lo cual no va a durar mucho tiempo, pero seguro va a ser divertido. ¿Qué opinas de la posición de la semana? Bueno, me empecé a imaginar y creo que está un poco complicada para mí. Tengo que reconocerlo. Y más complicada para él, ¿no? Bueno, sí, pensando en él fue que lo dije, no, pobre, sí me lo ando quebrando. Mejor no. Bueno, esa es la posición de la semana. Esperamos sus comentarios. Escríbenos y dinos si es que ya se facilitó un poquito más. Y si no, no te preocupes. Vamos a seguir insistiendo en que esta posición pueda funcionar. Yo no sé, en rato, capaz que nada más vamos a terminar con el pene arqueado. Pero bueno, nosotros seguiremos proponiendo este tipo de posiciones. Y ya sabes que nos encanta poder leerte y escucharte. Entonces, si tú también tienes una posición que hasta el momento no hemos compartido en sexo con Roberto, pues bueno, ¿qué esperas? Escríbenos, pregunta arroba robertamedina.com, que este programa está, por supuesto, dedicado para ti. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!